Ya tenemos todo más o menos cerradito, como para que la gente tenga en cuenta. Lo que tiene que ver con el liso, como te dije anteriormente, el liso de medio litro va a ser este año el carroncito, va a tener un costo de 100 pesos, la lata de cerveza roja también va a valer 100 pesos, el vasito de gaseosa 50, el choripán y la hamburguesa 90, los tradicionales tallarines van a tener un costo de 180, las papas fritas con cheddar van a valer 90 pesos, el broché de pollo con guarnición de papas va a valer 200 pesos el plato, y el chucru que viene con salchicha o con costeleta de cerdo, cualquiera de las dos salidas, 180 pesos. Y bueno, el sándwich de bondiola que lo implementamos este año también, va a tener un costo de 150 pesos con pan casero. Bien, perfecto. Me está faltando el tema de las tortas, las tortas vamos a tener, la torta alemana, la común, va a valer 50 pesos la porción, y las artesanales, que es la selva negra y el chajá, 90 pesos. Bien. Vamos a repasar, yo le voy contando a la gente que estuve tomando nota, a ver si la pegué en todo, o hay algún error. La selva negra y el chajá, 90 pesos, la torta alemana, 50 pesos, el sándwich de bondiola, 150 pesos, las papas fritas con cheddar, 90 pesos, la porción del tradicional plato de tallarines, 180 pesos, la lata de cerveza, 100 pesos, la lata de cerveza que es de 473, ¿no? De medio litro. De medio, de medio. Sí, el liso, que también es de medio litro, 100 pesos. ¿Me queda el broché de pollo? El broché de pollo con guarnición de papa va a salir 200 pesos, y los chucrú, cualquiera de los dos platos, 180. Bien, perfecto. Esos son los precios que hemos propuesto para la 42 edición de la fiesta de la cerveza. Así que bueno, como te dije anteriormente, siempre tratando de buscar que los precios le sirvan a las dos partes, ¿no es cierto? Seguro. Siempre hay que encontrar un equilibrio, ustedes lo vienen encontrando, porque el hecho de que no se cobre entrada le permite a la gente disponer de esos 200, 300 pesos para comer o para tomarse un vasito de cerveza. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Siempre decimos lo mismo, hay que mantenerse dentro de un presupuesto y una estadística que venimos manejando de año tras año, como para que el resultado sea positivo al final de las dos noches, digamos. Pero gracias a Dios nos viene dando buen resultado en los últimos años, así que bueno, seguimos apostando eso. En un año muy complejo, ¿viste? Por el tema del factor económico, le ha pegado a todo el mundo. Ayer justamente estaba haciendo una nota en el programa DLT9 a la mañana y me decía la conductora que en Santa Fe, por ejemplo, este tipo de fiestas sí había 12 o 13. Este año solamente sobrevivieron tres. Iban a quedar dos, pero el festival de Guadalupe finalmente lo hacen, con idas y vueltas. Eso habla a las claras también del factor económico que está pegando en todos lados y no queda exento la parte de espectáculo y sonido, que esos costos son muy altos. Seguro. Mati, ¿y se piensa en rentabilidad cuando se hace esta fiesta o se piensa en no perder lo tradicional, no perder esta historia de, bueno, es una reunión importante de gente, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas, 6.000 en el fin de semana? ¿Se piensa en eso o se piensa en, che, tenemos que ganar una moneda acá? Ambas cosas. Siempre manteniendo la tradición, ¿no es cierto?, de lo que es la fiesta de la cerveza, que sea bien familiar, y también, ¿no es cierto?, el factor económico pesa, porque el club, ¿no es cierto?, se hace de una moneda, por llamarlo así de alguna manera, para afrontar todo el año lo que tiene que ver con 12 disciplinas deportivas que tenemos este año. Así que agradecerle a todas las subcomisiones que van a colaborar, que es mucha, y bueno, como vos bien decía, hay un solo secreto como para que la fiesta sea realmente con un resultado positivo, que es colaboración de la gente, de las subcomisiones, de los dirigentes, colaboradores, allegados. Vos tenés en cuenta que en una fiesta como la nuestra van a trabajar cerca de 100 personas, y bueno, la gente lo hace de amor al club y de corazón. La mayoría son ad honoren. La mayoría, un 95% es ad honoren, exactamente. Y bueno, y también, a ver, afectamos al personal que está... Sí, sí, que se desempeña en la institución, obviamente. Exactamente. Sí, sí, que se sabe que es un esfuerzo extraordinario que se le pide una vez al año. Exactamente. Mati, si toda la cartelera de espectáculos, tal cual estaba prevista, comienzan a las 23 el sábado. El sábado arrancamos a las 23 horas en punto, y el domingo arrancamos a las 20, 30 en punto. Bien. Así está dado, ¿no es cierto?, la parte de espectáculos, que como para cubrir toda la noche, de ambas noches, el domingo tenemos que terminar un ratito más temprano, porque el lunes es día laborable. Pero pienso que si el tiempo nos acompaña nos va a ir muy bien. Expectativas hay muchas, la gente consulta mucho, así que bueno, ojalá el tiempo nos acompañe, que no los merecemos la gente argentina. Gracias.